Mamá Music Quiero hablar unas palabras No me importa que te duela El verte aquí sin orgullo Le da vuelta a la moneda Cuando recién me dejaste Pensé en cortarme las venas Lo darte y bajarte el cielo Hasta que otra vez volvieras Pero me encontré a alguien Que me borro esa tristeza La vergüenza no conoces Al tocarme aquí la puerta Pura madre vuelvo a caer en la trapa Grábatelo bien Por corriente y mala Lo que tú planeaste no te salió muy bien En donde está el orgullo En donde está el dinero En donde está el nivel Cuando yo contigo Juro que he planeado hacer las cosas Y eh Te dedico estas palabras Para ti corriente La que un día yo amé Y te dije que no me ibas a olvidar Porque yo soy Adriel Favela Pura madre vuelvo a caer en la trapa Grábatelo bien Por corriente y mala Lo que tú planeaste no te salió muy bien En donde está el orgullo En donde está el orgullo En donde está el dinero En donde está el nivel Cuando yo contigo Juro que he planeado hacer las cosas Y eh Te dedico estas palabras Para ti corriente La que un día yo amé Juro que he planeado hacer las cosas En donde está el orgullo 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 En donde está el orgullo